Y ahí le va el corrido de Siriaco Herrera, puro contrapeso. Ustedes conocen ya la historia, cuando los de la ambulancia le negaron la ambulancia. Siriaco fue por Jesús, cuando los doctores lo dieron de alta. Le dijeron los doctores, tienes que comprar medicinas. Siriaco les contestó, no tengo dinero para comprar las medicinas. Salieron del hospital, se sumieron a su camioneta. Se fueron con rumbo al coche, a ver si les prestaban dinero. Pero para su sorpresa, los de Coppel dijeron que no podían darles el préstamo. Se quitaba el churriere, porque le dolía mucho la panza. Siriaco le preguntó, ¿por qué te duele la panza? ¿Será porque tienes hambre? Vamos a los tapos, a ver si me alcanza. Aquí termina el corrido del señor Siriaco Herrera, que por salvar a su hermano, vendió hasta su camioneta. Ahora es muy conocido, lo olvidan y lo respetan. ¿Por qué te robas? ¿Por qué te robas, sí señores? ¡Gracias!